68, vamos Eso para ustedes abran la ventana Uy, nos vamos a jugar Uy, que está lloviendo Matías dijo que iba a llover ayer Día de canillita Mira ese día de canillita, están todos ahí Que grave Hay un vaguito Volvió la camarita, pero no tenemos los mismos problemas con el tema de internet Que se cogera un poco Pero no importa, porque ellos están Vos pensás que esto es en vivo Alejandro Canchi Están todos nuestros amigos Está la gente del merendero todo a pulmón Que ya le vamos a poner un techito Porque vos pensás, hoy que llueve los chicos del merendero a pulmón No pueden tomar la leche Porque no tienen techo Así que estamos haciendo eso Y vamos a preparar algo lindo Con distintas personas Que trabajan en universidades Para juntarle alimentos Para que puedan pasar la Navidad bien también Así que estamos a pulmón eso Ya va a llegar todo lo que está preparando nuestro amigo Diego Montalbán Con los veteranos de guerra de Ituzengó Así que Hola Delia ¿Cómo andan mis amigos? Eugenio Hilda La Lape van Dice Hilda Siempre No me la mojen a Hilda Por favor Le pusieron un paraguí No me la mojen a Hilda Perfecto Bueno, los chicos que están viendo esto Esto es Jujuy ¿Sabemos cómo viene Jujuy o no? Te voy a grabar con fuerza No siempre dormido Bueno, no tiene 19 grados Ahora de temperatura Y máxima de 26 grados Y va a seguir lloviendo Así que tranquilos amigos Yo llovió muchísimo en Tucumán Se inundó Estuvo muy difícil todo Pero realmente también en el norte del país Así que le mandamos un saludo A todos los cogeños Amigos nuestros, ¿eh? Hicieron un cartel Con el dedo todo pulmón Tatito ahí también Y hoy es el día de canillitas Así que dale cancha No descansar Que es tu día Esperaron a Cuentagotas Ese día los canillitas, ¿eh? Suma Cuentagotas por la lluvia también Exactamente Muy bien, muy bien Me dio el cuelito para festejar El perrito tratado Bueno, un beso a todos, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?